¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 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 dale Hoy te invito de la tierra para los alejos hasta el final ¡Cállate Dios! ¡Cállate Dios! ¡Cállate Dios! ¡Cállate Dios! ¡Cállate Dios! No podemos pararte a todas las que se voló No podemos pararte a todas las que se volvieron No podemos pararte a todas las que se volvieron ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Vamos la letra! ¡Vamos la letra! ¡Vamos la letra! ¡Vamos! ¡Vamos la letra! ¡Dale Dios! 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 ¡Por qué me damos algo más! 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 ¡Vamos que esta noche lo podamos ver! ¡Vos sos sin aliento! ¡Nasiste con el reto! Otro sul campo Otro sul campo Otro sul campo De la alcuna Por el que le aman En el centro de la fuerza Por el que le aman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!